Hola, hola amiga y agente de El Armario HN, les saluda su amiga Marcela Zacapa de aquí de Tegucigalpa, Honduras. Y el día de hoy los voy a meter a mi cocina, a mi sala, a mi comedor 1, mi comedor 2, mi comedor 3, mi comedor 4, porque desde que construimos la casa lo único que le pedí a Mark fue, yo quiero que sea práctica para que yo siempre quiera atender a mis más de 80 familiares. Entonces, hoy tengo un shower de 20, 30 personas y les quiero enseñar la manera práctica que no me complico la vida y logro disfrutar cuando gente viene a mi casa, desde la cocina hasta la decorada. Una de las cosas por las que pensé también hacer este video es que la vez pasada yo les decoré esta mesa de comedor que tengo afuera en mi porch y varios me preguntaron, ¿y dónde pone la comida? Pero yo no entiendo, está demasiado cargada la mesa, ¿dónde pone la comida? Y dije yo, ¿cómo así dónde pone la comida y dónde ponen la comida ustedes? Entonces, desde que yo me casé y con Mark empezamos a construir la casa, yo le decía, tiene que ser un espacio, no solo que me quepa, toda mi familia teníamos, gracias a Dios, un terreno grande, pero también que sea decorada de una manera práctica, que si yo invito 10, 20, 30, 80, funcione tan sencillo que no me estrese. Entonces, lo voy a llevar al desayunador para comenzar. Si estás suscrito a mi canal, ya conoces que este es mi desayunador y aquí es donde nosotros comemos todos los días, aquí desayunamos y aquí cenamos, almorzamos fuera. Pero lo que les quiero enseñar es que aún en este espacio, aquí es donde más práctica tengo que ser. Ya saben que yo soy amante de los Lazy Susans, en donde tengo mis vinagres, mis chiles, sal, las servilletas, pero lo que quiero que vean es esta esquinita de acá. Yo tengo mi bufetero que, sorry, pero lo tengo siempre decorado porque cuando no estamos, quiero que la gente entre y diga, ay, qué cosa más bella tengo este cuadro tan divino del nacimiento. Si me siguen en Instagram ya lo vieron. Pero esta esquina, esta carretita de bar es donde yo sirvo la cena o el desayuno. Entonces, aquí ya tengo mis platos base abajo, tengo estos que son para que no se me arruine la mesa, yo lo pongo acá, me traen la comida, la pongo acá, acá nos servimos y nos sentamos. Entonces, el otro día me escribieron por YouTube, creo, una señora que dice, tengo una reunión, pero yo tengo la mesa, pero entonces, ¿cómo hago? ¿Dónde sirvo la comida? O sea, cualquier mesita extra le sirve. Yo tengo de estas mesitas extras en todos lados de mi casa, para servir café, para servir postre, para servir boquitas. ¿Se fijan? Por eso yo me puedo dar el lujo, esta mesa no, pero me puedo dar el lujo de aquí decorar hasta los breques, como quiera, y que la decoración sea el punto focal en la mesa y la comida pasa a ser el punto focal en mi mesa de servir. Ahora, quiero que vean que esta mesa de servir se repite en cada área de mi casa. Muchos ya conocen lo que es la mesa de mi área exterior, pero hoy les voy a enseñar lo que es la distribución. ¿Por qué? A mí me gusta, en mi mundo yo decoro de una manera bien relajada. Claramente que ustedes dicen, pucha, pero esos centros de mesa, esas decoraciones, claro, pero es que quiero que sepan que desde que yo me casé, todo lo he ido comprando justamente para tener estas decoraciones. Si ustedes ven espectaculares y de dónde saca todo eso, de 27 años de estar casada y ser dueña de la tienda. No saben cuántos años yo estuve tratando de decorar esto y movía mesas, movía sillas y nada me funcionaba, pero es porque esta área se ve desde mi sala, hasta que entendí que esta área de afuera es tan importante como mi sala, porque de hecho aquí es donde más atiendo, es la manera más informal, la gente siempre quiere estar con el jardín, siempre quiere estar en la naturaleza. Entonces entendí que los muebles que pusiera aquí tenían que ser casi de sala. Tengo este sofá que es un poquito más lineal, estos cojines que de hecho los amo porque son como el estilo italiano, que en mi casa ya les he dicho que es un estilo como entre italiano y guate, eran de mi abuela. Y la verdad que ya están bien viejitos, pero yo los amo y aquí es donde los pongo porque me encanta el toque de rojo afuera. Las mesas de centro que amo que a pesar de que es formal, le da como ese look informal. Amo todos los troncos de madera, ustedes bien saben, amo todo lo que es naturaleza. Amo que no necesita tener mucha cosa, o sea, ya esto es una pieza. Entonces yo no necesito ponerle adornos encima porque al final estamos afuera, yo no quiero tener que estar limpiando tanta cosa. Entonces aquí tengo esta sala donde nos podemos sentar, estamos platicando qué rico, en eso se nos hizo tarde y fíjate que ¿querés comer algo? ¿querés tomar un cafecito? Yo tengo esta mesa que normalmente solo la tengo con tres sillas, pero esta mesa a veces cuando es sábado y me vengo a trabajar acá, esta es la mesa donde trabajo, estoy súper cerca del jardín, tiene una brisa divina, si estoy tomando un cafecito, solo es una amiga. Amo esta mesita porque es una mesita auxiliar. Si voy a servir, puedo usar esta para servir también. Mira, aquí sirvo los postres, los cafés, nos servimos y nos vamos a sentar al sofá. Ahora, claramente hoy tengo las seis sillas porque esta va a ser parte del shower. Aquí vamos a sentar un grupo y luego si tengo más gente o si es algo un poquito más formal. Esta es la mesa donde esas seis sillas van. Estas son mis sillas que tengo en mi área de adentro que ya se las voy a enseñar y que ya la han visto de nuevo si están suscritos. Esta es mi mesa larga que normalmente aquí es donde yo sirvo la comida también. Yo vengo, sirvo la comida acá, si es barbacoa, me queda al lado de la cocina que eso es bien importante a la hora de servir. Pero hoy igual saqué estas sillas porque si necesitamos como 15, 16 asientos y entonces esta va a ser parte de la decoración. Una pausa para agradecer al patrocinador de este video, Skillshare. Yo personalmente utilicé Skillshare, me encantó. Es una comunidad ideal para todas esas personas que somos creativas y que nos gusta jugar en todo ese mundo tan amplio del arte, la fotografía, el lettering, el diseño, la decoración, la cocina. Skillshare es la comunidad donde vos vas a encontrar profesionales que te están enseñando de una manera fácil y práctica todo lo que te va a abrir ese nuevo talento escondido que todos llevamos adentro como creativos. Recuerdo uno de los cursos que tomé, Acuarelas en el Bosque, Watercolor in the Woods, se llamaba y lo da Rosalie. Y en cuestión de minutos, esta mujer me abrió la mente al mundo tan fantástico de la acuarela. La plataforma ya está trabajando para tener su página web en español y varios de sus videos están disponibles con subtítulos en español. Así que el lenguaje no es excusa. De hecho, creo que nada es excusa para que nosotros como creativos sigamos creciendo. Imagínate que a mí, antes yo no sabía lettering. Yo no sabía esa pintura de agua, Watercolor. Y le mando a las niñas después de un curso como de 15, 20 minutos, miren qué lindo este elefante que dibujé. Mamá, es que no es justo. O sea, mira qué rápido aprendiste. Skillshare, ese fue mi secreto. Y yo sé que ese va a ser tu secreto también. Y buenas noticias para los primeros mil personas que se inscriban. Aquí abajo les dejo el link. Tienen un mes gratis. Si yo aprendí en 15, 20 minutos, imagínate lo que vas a poder hacer en un mes. Y acá es donde si yo voy a servir, este puede ser mi bar, en donde yo tengo copas acá abajo, tengo Coca-Cola, Sprite, y acá arriba hielos y se van sirviendo. Si se me acaba, lo subo. O puedo usarlo de comida. Puedo poner acá, aquí he hecho desayunos, en donde aquí vamos poniendo lo que va saliendo, se va poniendo. Se lleva. Súper práctico. O sea, claramente uno dice, ay no, pero qué trabajo, mejor vamos a Burger King. Pero es que el amor está en el sacrificio. El amor está justamente en que vos digas, no, yo quiero, yo quiero hacer algo. Yo quiero tener algo que ver, no que alguien más venga y me lo ponga. No es que hay nada malo con que hagan eso, pero para mí parte, parte del regalo de atender gente es dar un poquito de voz, ¿sabes? Aunque sea la distribución de las muebles, si pidió pizza, no importa, pero que la sirva bonito, que la ponga, que te sirvo. Mira, te puse queso parmesano, te puse el chilito. Esa es la belleza de atender. Bueno. Como hoy es shower y shower entre mis cuñadas, que si creen que yo soy exagerada, mis cuñadas son un poquito extra, especialmente la que viene a decorar las mesas. Ella se encarga de decorar las mesas, pero ya van a ver cómo las va a decorar porque es muy buena ella. Y comida, sí vamos a tener bastante comida. Bueno, entonces lo que voy a hacer es servirla acá. Quiero hacerle un shout out a mi marido, que es arquitecto y que es un genio en la distribución. Y de hecho, esa es una de las razones por las que ahora nosotros también estamos metidos en diseño desde el área de construcción hasta los muebles, porque es tan importante la distribución. Este espacio que está pegado al jardín se conecta con mi cocina, con mi sala y con mi área de bar en el armario Tía Cata, que es icónica. En el armario le decía Florida Room, porque esto en Florida lo tienen mucho. Y es un espacio donde tenés tu mesa, tu área de sala, tu televisor y un bar. Entonces es un área donde vos entretenés que está cerca al jardín. Entonces, ¿se acuerdan de esta espectacular mesa que también la he enseñado en otros de mis videos? Las sillas de afuera son las que estaban acá y acá voy a servir la comida. Entonces, este pasa a ser el bar. Lo que quiero que entiendan es que entonces cuando yo invito, ya sea mi desayunador y es algo informal o ya sea algo afuera con más gente o algo súper formal como lo de hoy, tengo la mesa donde vas a comer y la mesa donde se va a servir. Aún cuando yo tengo gente acá y pongo mi mesa aquí, a donde sirvo es acá, abajo del tele. Que el tele lo disimulo con esto negro porque casi nunca vemos tele nosotros, no somos de eso. Y acá, no le hagan caso a este desastre, acá es donde vamos a poner los postres. Entonces, de esa manera, lo bello de esto es que tenés el espacio para que uno venga y se vayan sirviendo, dan la vuelta, se sirven otra cosa acá, recogen los platos ahí, gracias, nos vemos. Ah, quiero postre, ay, y ya desde que me voy, pero no me voy a llenar porque aquí está el postre. ¿Ves? Entonces, honestamente, ya cuando tenés esa distribución tan práctica y tan funcional, no importa lo que vos sirvas, yo puedo servir pizza aquí, Domino's, que es divina, por cierto. No importa, pizza Domino's con una ensalada, el lugar se presta para hacerlo bonito, ya tenés la base. Claramente no voy a servir pizza Domino's, ¿quieren venir a la cocina para ver qué voy a cocinar? Como es un shower, entre mis tres cuñadas, todas vinieron a ayudar, entonces no crean que yo siempre cuento con este montón de gente. ¿Se acuerdan cuando les dije que mi cuñada era extra? Posó cambiarme los cojines, porque el tema es verde. Yo tengo sías rojas y me dijo, y no tienes sías verdes para ir, verdes. Mi tema es rojo, pero para que vean, que hay gente que es más extra. Si dicen, Marcela, pero usted que exagerada. Porque va a ir más homogéneo, porque el tema es verde. Ahora pongamos la mesa. Que le estorban las sías. Le estorban mis sías rojas cuando yo amo mi roja. Pero para que veas lo sumisa que soy, tengo una sía. Javier, las sías que están arriba, que hay una en mi baño. ¡Gracias! 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 Y es que esa es alta, ¿verdad? Sí. Y es que a mí esto yo lo veo muy... Está bella la idea, pero para un buffet, creo. Unas cuadraditas, ¿te acordás, Javier? Unas cuadraditas, ¿verdad? Ah, es que entonces... No, 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 no tapa. No, no tapa. No, yo tengo más bases de esas. Tengo más... Pero están altas, pero yo tengo una... ¿Te acordás la plateada? Que es cuadrada y que es toda como... Puedes cambiarle la plantita a la mujer. Es que te tapa. No veas a la otra persona. Pero ya te voy a traer unas que podemos sembrar esas. No, no está tan boqui. No, no está tan boqui. No, no está... No, Marcela. No. No te tapa tanto. Eso te iba a decir yo. Yo digo que ya es. Yo estoy cocina. Ya la casa ya está. No. 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 Todo evento de verdad que empieza con la tarjeta, yo sé que hoy día estamos en la época digital en donde nadie hacía tarjeta, pero por si no me siguen en Instagram o si no han visto mis videos de caligrafía, yo amo la caligrafía y amo las tarjetas, entonces quiero que vean la tarjeta que le hicimos con caligrafía mía. Mira qué cosa más bella, entonces la idea es que le quitas esto, espérate que es que ya lo pego acá, mira qué lindo, hola pequeño limón, y sí, en Honduras usamos mucho el inglés, la familia es italiana, entonces su tarjetita y su invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!